Manos que fueron clavadas por mí Heridas que hablan de tu inmenso amor Por eso te amo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Santo Dios Por eso te amo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Dios a ti me rindo Dios a ti me rindo Dios a ti me rindo Se entregaron Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Dios a ti me rindo 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 Dios a ti me rindo